¿Cuánto el mundo está aquí? Señoras y señores, ahí estábamos en el escenario En dos y en tres, ahora son los cuatro chifrados del folclore ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué hermoso! La del medio es más bonita La del medio, mira su dude Con el cabello rizado Parece a Hannah Montana Ahí está Dime, ¿qué está tomando fotos para la entrevista? Una de las brujitas de yoga ¿Qué te ha hecho ese malcriado? Bueno, no importa, toma Mi esposa, espérate, espérate Como se golpean los chicos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Otro se ha intentado con animador o no? ¿La dos cosas? Siento que a mí trabaja sacada ¡Ven, le tiramos de magas! Y el top empieza a tener que perder hijos por los humanos que no saben si es tuyo ¿Verdad? Como para trabajando, trabajando, trabajando de noche Hay otro que entra de noche y noche de tarde Bueno, es una gran animación Con el señor Mori Fuerte la paga para el gran amigo Mori Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué? Recibite en tres días aquí en España Gracias, Maricón Una semanita Una semanita Gracias, Maricón Bueno, así que el gran amigo Mori El gran animador Bueno, recién vamos a dejarlo con la voz Con la voz Con la voz dulce De nuestra amiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!